¿Qué es una competencia clave? Las que se sustentan en la realización personal, la inclusión social, la formación para la ciudadanía activa y el empleo. Me gusta mucho esta definición de mi amigo Fernando Blanco, que fue colaborador en el diseño de las competencias clave. Es decir, la propia educación para la convivencia ya es una expresión global de lo que son las competencias clave. Recordad que hay ocho grandes competencias clave que se pueden sintetizar en tres grandes competencias clave. Espíritu, hacer que los sujetos tengan espíritu creativo para la comprensión, la innovación, la expresión cultural, sin discriminación ni exclusión. Capacidad y dominio para el autoaprendizaje, el proyecto personal de aprender a aprender. Y la competencia para las relaciones interpersonales, para relaciones cívicas e interculturales, autonomía, cooperación, comunicación y gestión de la vida. En mi modo de ver, eso es, a su vez, lo que debe pretender la…